pero es difícil es difícil gestionar precisamente por lo que tú has dicho porque tienes el hate que te puede llegar a nivel de persona de que no le puedas caer bien a cualquier persona de hostia vaya gracioso este tío de la gorra y el hate sumado a un madridista que madre mía este tío ya está llorando con los arbitrajes y hasta no sé qué bueno pues hay momentos que tú personalmente te levantas decir mira hoy me va a sudar todo o hay momentos que a lo mejor yo estoy en mi casa acabo de discutir con mi mujer y entro al directo y al mínimo comentario salto que romero sí que está susceptible hoy bueno pues porque vosotros no sabéis que yo me acabo de discutir con mi mujer son las 12 tengo que entrar aquí pues eso es a veces un poco la gestión y los momentos más delicados que vivo no el hecho de trabajar en casa el hecho de compartir con mi mujer en toda la empresa de gigantes a nivel pues de la marca de ropa de gorras de todo lo que movemos a nivel del canal a nivel de la kings de la queens y ella es súper importante para ti verdad ayer ya todo yo ahora mismo si ella no estuviera en este proyecto yo estaría descarrilado hace unas cuantas semanas y meses porque porque yo soy un obseso del trabajo porque yo estaría 15 horas al día si hace falta en directo contando las cosas y porque necesito alguien de que muchos momentos me guíe de hostia gerar campaña de navidad tenemos que sacar la bufanda de no sé qué no sé cuántos esto nos tenemos que organizar ahora viene el verano pues tenemos que probar cinco meses antes todas las gorras todas las camisetas o momentos de dar informaciones muy bestias yo ver que la gente te lo está negando y estar hecho una mierda en casa y oye que ya está que ya se ha acabado que el programa lo has cerrado hace dos horas y sigues hecho una mierda pues esto claro pero hostia pero qué problema es este bueno pues el problema de vivir en casa de trabajar en casa y de pasar todas las horas dentro de casa es tu apoyo más grande sí 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 está claro es el apoyo más grande ella porque estamos ahí compartiendo y viviendo lo que lo que hacemos juntos y también sufriéndolo mucho te lo he dicho en los momentos de la kings había muchos días que era llegar al matadero de estar allí y ahí pues vivíamos pues con biel con 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 carlos o con julie que estaban pues eran algunos momentos de decir hostia puta otro domingo más otro domingo era casi como como ir al patíbulo no no era ir al matadero jordi y yo le decía digo venga vamos otra vez allá bueno vamos a ver hoy qué hacemos y por fin ahora pues estás intentando disfrutar un poquito porque con los chavales hace unas semanas estuvimos muy felices muy contentos la figura de albert rugé nos ha ayudado mucho a nivel de crecer como como club y a nivel de preparación de scouting con rugé de la villa con álex con pau con con biel y han podido formar un poco todo esto y a mí me han hecho también despreocuparme un poco de todo esto porque yo llega un momento que el canal los partidos del barça la kings la queens los eventos que se tienen que ir y y bueno pues ella a veces de hey jarar tenemos que delegar tenemos que hacer esto necesitamos nuestro tiempo porque al final de todo el año tenemos 10 días de vacaciones tenemos todos los fiendes cuando no es el barça es la kings cuando no bueno y esa es la parte no no pero estos lo habéis buscado vosotros sí 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 yo os entiendo pero lo hablado con muchos streamers y eso yo os entiendo porque sobre todo los que estáis en crecimiento que tú es que llevas dos años en este mundillo que es muy poco yo también cuando llegaba dos años estaba obsesionado con crecer y con ser más grande pero tiene que llegar un punto y lo hablado con iba y lo hablado con chocas donde tenéis que empezar a ser un poco más realistas y empezar a vivir porque si no os dará un chungo con 55 años y tendréis cualquier cosa que ojalá que no y tocó madera para que duréis 100 pero os va a dar un chungo un ataque al corazón un tumor o lo que sea gracias bueno no pero coño que no te darás cuenta de que el 80% de tu vida no ha sido feliz brutal guau los 15 millones de seguidores increíble no eso no funciona así no no voy dos meses de vacaciones y me va bien hombre no pues lo ideal sería como fuera un día y medio estoy de acuerdo y de hecho una de las cosas que nosotros en este año hemos gestionado es que nosotros hemos marchado pero de esos 10 días que hemos estado fuera pues han habido cinco días donde al ver y biel se han encargado de generar contenido en el canal porque no hubiera pasado nada si te vas un mes y no generas contenido si hubieras vuelto igual sí pero pero por desgracia nosotros estamos tan atados ahora mismo la actualidad del barça claro eso es la actualidad de la kings y de la queens que no es como otro compañero de generador de contenido de videojuegos correcto que él pueda cerrar e irse nosotros por desgracia vamos un poco más allá de todo eso es como un periódico casi estos días hablábamos con con víctor y con y con biel con con navarrosa que le decía a mí me gustaría más de un día poder abrir un stream y ponerme hablar a contar la vida estar tranquilos pero hemos generado una cosa en gigantes que es como que si se abre se abre con un contenido muy específico de fútbol o de kings o de barça donde tienes que tener unos tertulianos donde tienes que tener una entrevista donde tienes que tener un contenido preparado la gente se piensa que yo a las 12 abro a las 3 me voy y se acaba no yo me tanto a las 8 de la mañana intento hacer un poco de deporte desayuno y a las 10 me meto ya en la habitación y empiezo a buscar los contenidos del programa repasamos un poco los medios que dicen de lo que pueda haber preparamos el programa acabamos el programa acaba el programa y ya estamos pensando de hostia vamos a ver si a la noche tenemos que hacer programa no depende lo que haya depende el momento que tengamos tenemos que intentar que viene el partido de champions que estos partidos de champions pues vamos a ir a un local hacerlos para reaccionar con la gente también tenemos que pensar que ahora nos viene un proyecto de un programa concurso que vamos a hacer que se llama run donde va a ser un pila pila juegos del hambre gigantes si en el canal en el canal y que va a ser concursantes famosos anónimos streamers streamers y van a ser streamers van a tener sus equipos y con con víctor navarro y yo vamos a ser un poco los presentadores de esta locura que pues se va a hacer en el en el tibidabo en otra montaña que es como el calajari y bueno durante el día de hoy ha aparecido un trailer y la semana que viene la presentación oficial pero es otro proyecto que te sale y que la gente dice hostia otro más te pones otra mochila más digo ya pero también quiero hacer y salir algo de mi zona de confort que es el deporte a mí también me gusta el show el espectáculo si el hablar de otros temas que no sea el fútbol y el barça evidentemente y habrá gente que dirá ya te has equivocado porque ahora vuelves a meter otro contenido que no es el barça que es lo que te ha hecho grande bueno joan porque esto me pasó con la kings la gestión de cuando tenemos que hacer todo el traslado de vale hasta aquí la información de barça ahora viene la de kings hostia pues yo ahora me voy bueno y es normal hay mucha gente que no le interesa pero la riqueza que le da al canal claro nosotros hemos crecido un huevo desde enero a nivel de la comunidad de la kings nos ha conocido mucha gente para bien y para mal pero nos ha conocido mucha gente de aquí y del atam nosotros tenemos casi aún es que el atam claro pero nosotros al canal casi el 78% sigue siendo españa aún solo mucho solo el 78% de españa por tanto aún nos queda mucho camino para abrir en el atam de una comunidad culé que es muy grande y que a lo mejor aún está muy en youtube pero no está tanto en twitch y tenemos que ir abriendo también ese camino para que la gente sepa pero claro por horario es muy malo porque a las de esa es la potada esa es la potada es un horario malo para ellos sí pero bueno hemos marcado ahí el horario con el tiempo pues ya iremos haciendo más cosas para que la noche algún día pues también podamos tenga no también un poquito de show bueno ¿Qué es eso?